A nombre del señor gobernador del departamento, doctor Carlos Julio González Villa, su programa El Camino es la Educación, estamos invitando a todos los padres de familia del departamento de Luila para que acudan a las instituciones educativas de los diferentes municipios para que hagan sus respectivas matrículas. ¿Por qué es necesaria la matrícula? Es la oportunidad que tienen sus hijos de recibir una educación y una formación que les va a permitir ser unas personas competentes. La meta es que todos los niños lleguen a la escuela, que no haya un niño que no se matricule. Estamos invitando que al 26 de enero realmente los 133 mil estudiantes de Luila se estén registrando en su matrícula. Además, los días 19, 20 y 21 se llevarán a cabo brigadas a cargo de los alcaldes, a cargo de los jefes de núcleo, los rectores de la comunidad viva de cada municipio para motivar e incentivar a las familias para que lleven allí a sus niños a este proyecto educativo, que realmente le den la importancia a la educación, porque es el propósito de nuestro gobierno con su lema El Camino es la Educación, ni un niño sin estudiar, todos a la escuela.